Vamos a ver en este video como obtener un estado financiero de una empresa pública en los Estados Unidos versus hacerlo en la Bolsa de Valores de Panamá. Aquí tenemos la SEC y su website. Básicamente tendríamos que ir a Filings y tendríamos entonces esta base de datos que se llama Edgar. Vamos a verlo en forma fácil. Hay tutoriales, los gringos hacen tutoriales de todo, pero en forma fácil nosotros podemos ir a Company Filings y ponemos el nombre que nos dé la gana poner. Obviamente un panameño pondría Copa porque es fácil de identificar eso como una de las pocas, si no la única empresa panameña de importancia listada en la Bolsa. Hay un par más por ahí que históricamente han estado en la Bolsa de Nueva York y creo que también otra de otros lugares de los Estados Unidos, pero han sido en verdad empresas que están constituidas en Panamá pero no operan en el país. Históricamente había un par. Esta es la que en verdad nos interesa curiosear siempre porque es una empresa panameña que está en otro lugar. Vamos a ver ahí Copa Holdings y vemos que ellos no llenan un 10K, llenan un 6K porque son un emisor extranjero. Lo importante entonces de esto es rápidamente ver algo que nos interese como el 20F que nos va a dar los estados financieros de la empresa. Vamos rápidamente aquí. Y esto nos va a dirigir a esta información que nos interesa solamente para poder curiosear los estados financieros de Copa. Y vemos entonces los estados financieros que es lo que nos gusta a un contador poder chequear. Vamos entonces a ver el balance de Copa del 2018 y 2017. Y lo vemos acá. Está en inglés pero evidentemente esto se entiende bastante fácil por un contador panameño. Vamos a curiosear un poquito más y vemos rápidamente entonces las notas a los estados financieros. Eso siempre nos da cosas para ver. Y algo que nos gustaría ver, bueno, cuánto paga Copa de impuestos sobre la renta. Vamos rápidamente a Income Taxes y lo vemos aquí. Ellos rápidamente te dicen que ellos tienen un ajuste del impuesto diferido porque una de las subsidiarias que es Copa Colombia tiene la afectación de una ley 19.43 de diciembre de 2018 donde han bajado las tasas del impuesto sobre la renta en Colombia del 33. En forma progresiva bajarán al 30 en el año 2022. Pero vemos acá entonces, bueno, claramente Panamá, vemos la tarifa efectiva y vemos cómo se desvía del 25% que es la tarifa nominal panameña. Y vemos cómo entonces esto pasa a una tarifa, asumimos negativa por estos números que tenemos aquí al frente. Pero bueno, esa es la cantidad pagada en Panamá o, bueno, por lo menos eso es lo que podemos entender con estos números que tenemos acá. Es decir, ahí podemos, evidentemente hay que saber un poquito más de Copa para poder entender exactamente qué es lo que significarían estos números y los brackets. Que pareciera ser, bueno, tiene una tarifa negativa de 7.8, bueno, ahora nos interesa eso en este momento. La tarifa nominal es 25, la tarifa de impuesto efectiva sería otra cantidad. Asumimos que menos 7.8, entenderíamos eso de esta cantidad acá. Pero en verdad no nos interesa en este momento más que ver que podemos acceder a esta información. Otras cosas importantes para nosotros, vamos a ver cosas muy sencillitas como, ¿cuánto tiene de deuda Copa? Bueno, entonces acá tenemos la nota a los estados financieros o algo muy parecido que nos diría la deuda de Copa en estos dos periodos, 2018 y 2017. Vemos aquí otras cosas como eventos subsecuentes, vamos a ver que han puesto acá. Y nos dice que en el primer trimestre del 2019 existió una compensación al comité de, perdón, el comité de compensaciones de la junta directiva aprobó y ahí nos dice unas cosas que han aprobado como, como pago a accionistas. Dice que stock rents y aquí nos dice algo de una venta de un inmueble, perdón, de un bien mueble que es un Boeing 737, etc. Bien, esto es en resumen cómo encontrar un estado financiero de una empresa listada en los Estados Unidos. Y podemos ver cosas muy interesantes como, por ejemplo, las notas a los estados financieros. Si alguien quiere piratear alguna cosita en inglés porque no sabemos algo de inglés. O ver qué cosa alguien ha puesto en el idioma inglés que se parezca a lo de nosotros. Bueno, ok, esta es una buena herramienta porque uno ve cómo los gringos traducen las palabras que en Panamá nosotros utilizaríamos de otra forma. Y esta es una buena fuente para el contador para tomar ideas, para orientarse sobre la forma en que se reporta ya impuestos más. Esta parte de impuestos es interesante también. En algunas ocasiones nos da por preguntarnos cómo yo podría decir que esto es una, el código fiscal. Bueno, le pongo fiscal code o le pongo tax code. Bueno, aquí míralo, cómo lo pone COPPA, Panamanian tax code. Pero bueno, es interesante. Aquí tenemos otras cositas como, por ejemplo, cuánto es la tasa efectiva, pero la tarifa nominal del impuesto sobre la renta de nuestro país. Y esto es algo interesante. Pero vemos otras cosas como employee benefits, como un defined benefit plan y otras cositas como termination benefits. Cosas muy interesantes. Esta es la forma de ver el 6K de COPPA. ¿Por qué es un 6K? Porque COPPA no tiene un registro en los Estados Unidos como local, sino un registro como extranjero. Vamos a ver en Edgar otra empresa, cualquiera que sea, no importa cuál sea. Vamos a ver entonces acá la búsqueda por compañía. Le ponemos company filing y le ponemos cualquier cosa. Vamos a ponerle en este caso una empresa muy conocida en la parte agrícola, que es esta que tenemos acá. Bueno, hay muchas doble, vamos a ponerle este, que evidentemente es la comida, la de comida, pues la que vemos por ahí de comidas conservadas y otras cositas enlatadas que nosotros tenemos en nuestro país, en los supermercados locales. Entonces, a mí me gustaría ver un 10K, por eso voy a tratar de ver, claro, esta empresa se ha desregistrado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vemos algo que nos tendría a nosotros un poquito más de lógica. Y vamos a ver cualquier empresa, no importa cuál en este momento. Vamos a ponerle General Electric. Solamente para poder ver cómo lo reportan en los Estados Unidos. Y aquí lo tenemos, bueno, todavía hay un montón de General Electric, de muchas cosas. Vamos entonces a tomar lo que asumimos nosotros, que es la más grandecita. Tomemos... Vamos a tomar esta. Y vamos a ver un 10K, que es lo que me gustaría ver. Un 10K, a diferencia de Copa, esto es un 10K producto de... Que es una empresa americana. Una vez que tomamos eso, vemos exactamente lo mismo. Tenemos entonces el 10K, nos da la posibilidad de abrir un balance, un income statement, y todos los estados financieros de la empresa. Vamos entonces a ver un balance, que es lo que me gusta ver, para poder ver cómo los gringos lo reportan. Y aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver entonces cosas que les gusta bastante a los contadores ver. Bueno, si tenemos que ver precios de transferencia, tratemos de tomar los márgenes para ver si, de alguna manera, podemos tener una empresa listada en los Estados Unidos que se relacione con lo mío. Y ver entonces si en precios de transferencia puedo buscar comparables, que es la palabra que usamos en los precios de transferencia. Pero también a veces nos gusta, oye, vamos a tratar de ver las notas a los estados financieros con la única intención de ver qué nombre usa esta gente para, vamos a ver, otros ingresos. Muy bien, entonces aquí tomo notas, tengo más o menos una idea de cómo traducen ellos un término contable en su idioma. Vamos entonces a ver otra cosa, como por ejemplo el Goodwill, Property Plan and Equipment, cositas muy sencillitas, pero que es importante tener acceso a esto de empresas públicas, empresas que no han improvisado las cosas que están poniendo aquí, y nos da entonces esa oportunidad. Veamos lo equivalente en la Bolsa de Valores de Panamá. Donde nos iríamos es al website de Pana Bolsa, rápidamente vemos emisores y rápidamente ponemos orden alfabético. No nos interesa la compañía, todo esto es público, pero de todas maneras para no herir susceptibilidades de nadie vamos a tomar cualquier cosa. Vamos a tomar la app porque es la primera palabra, la primera letra del abecedario. Y vamos, no porque tenemos nada en contra de esta empresa o a favor, o que los conocemos o no los conocemos. Vamos a tomar lo primero que sale por la única razón de que está ahí listado y queremos solamente ver cómo acceder a un estado financiero de una empresa pública en nuestro país. Vemos aquí información muy interesante, no nos vamos a tener a ver ni de quién es, ni de por quién es. Lo único que a nosotros nos interesa es ver rápidamente los estados financieros de esta empresa. Vamos a tomar 2018. Una vez que yo tomo 2018 vemos interinos y nos interesa ver en este caso es los estados financieros a diciembre con este suplemento que vemos acá. Y en este suplemento vamos a ver varias cosas. Lo importante es que como no dice INT no son los interinos y por lo tanto me van a... Creo que estos no son los interinos. Sí, este es el informe de actualización anual. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Porque aquí yo tengo los estados financieros de esta empresa. Lo único que nos interesa es poder ver exactamente esto. Estados financieros auditados. Aquí vemos la declaración jurada. Esto es un requisito de la Bolsa de Panamá. Pero aquí lo tenemos. No nos interesa el colega que lo hizo ni vamos a perder mucho tiempo en esto. Lo importante es, tenemos los estados financieros de esta empresa auditados por un colega, por una firma de contadores. Y esta entonces sería la forma en que yo pudiera tener acceso a los estados financieros de una empresa panameña. Y los estados financieros de una empresa americana. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es que como lo puedo ver por industria, puedo entonces tomar comparables para precios de transferencia. A veces, a mí me ha pasado, la ha pasado a todo el mundo. Yo quiero saber cómo el colega pone esto, para ver qué modelo usa. Quiero ver cómo moneda funcional. Me gustaría ver qué es lo que él dice. Si le usa la palabra dólar o le pone balboas, para ver qué es lo que pone después de eso. Bueno, aquí tenemos entonces un colega con una información pública que ha puesto entonces de una empresa real, de una empresa que asumimos no improvisa estos estados financieros ni sus notas. Y por lo tanto, esto nos ayuda a, como profesionales, entender un poquito mejor cómo es la dinámica de hacer un estado financiero, qué tiene un estado financiero de otra persona y cuáles son sus márgenes para propósitos de precios de transferencia y cultura general como contadores. Esta es la forma entonces de ver empresas públicas en Estados Unidos, empresas públicas en Parma. Si te gustó este video, visita mi página web Momento Fiscal para que veas.